Bueno, mis compañeros, no me dejarán mentir, no podíamos estar en Texas y no homenajear y recordar a esta mujer que llevó la música regional mexicana al mundo entero, Selena. La única, la inigualable, Selena Quintanilla. Nació y se crió en Texas, donde hoy se erige un museo en su honor. Su padre ayudó a que iniciara su carrera musical al lado de sus hermanos. Con tan solo 15 años, comenzó a ganar los más importantes premios de la música que convirtieron todas sus canciones en clásicos. ¿Quién no se ha enamorado con sus canciones? ¿Quién no ha bailado al ritmo de...? ¿Quién no se ha identificado con sus letras? Y muchos, muchísimos éxitos más. Consagrada como la reina del Tex-Mex, Selena, por siempre. Consagrada como la reina del Tex-Mex, Selena, por siempre. Cariño, ya basta de tus juegos, que yo no soy... Amigo, eso no es justo... Que yo no estoy para servirte... Si te hace fácil con mi amor siempre jugar... Pero muy pronto yo me pongo en tu lugar... No puedes jugar con mi amor... No debes jugar con mi cariño... Si me quieres o no, ya dímelo... Para seguir ya mi camino... Para seguir ya mi camino... Y que vivan los latinos... Tengo una foto de ti... Que beso cada noche antes de dormir... Ya está casi rota, ya se está borrando... Por todas esas lágrimas que estoy derramando... Todo lo que me queda de tu amor... Solo fotos y recuerdos... Tengo un recuerdo de ti... Que siempre me hace tan feliz... De aquella tarde en que te conocí... De aquel tímido beso que te di... Todo lo que me queda de tu amor... Que solo fotos y recuerdos... Que se haz... Que siempre me caen... De ese recuerdo... Que siempre me caen... Te eso... ¡Que siempre... ¡Hasta allá, Selena! Si vienen a bailar pues vamos a gozar! Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Ese es el ritmo de mi cuñeca que te va a mover La tecnología que te traigo te dará belleza Para que muevas tu cuerpo en la cabeza a los pies Y ahora que estamos de pieza, repita todos después ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! No me dejen sola, este reventón sí es para toda la bola Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto, alto Baila, baila sin parar No hay tiempo pa' descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Lo mueves para acá, lo mueves para allá Es el nuevo baile de la tecnología No le mueves para acá, lo mueves para allá Este nuevo baile de la tecnología No le mueves para acá, lo mueves para allá Este nuevo baile de la tecnología ¡Baila! ¡Baila! Oiga Estamos muy contentos de que tuvimos que venir ¡Ay, qué chulata de bichito, hombre! Tuvimos que venir a Dallas, Texas A ser los mejores premios de la radio de la historia Esta noche fueron aquí En Dallas, Texas Y por eso agradecemos tanto a la ciudad A todos los que estuvieron aquí presentes Artistas, managers y toda la gente A todos ustedes que vinieron A la gente que nos vio a sus casas Muchas gracias De todo corazón 20 años de premios de la radio Gracias a todos ustedes Y cerramos Con Belinda Cantando ¡Baila esta cumbia! ¡Baila esta cumbia! En memoria de la reina del Tex-Mess Ahora sí sirve mi micrófono Estas cosas pasan cuando estamos en vivo Pero a bailar todo el mundo ¡Manos arriba! ¡Baila esta cumbia! Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tomen Toda su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y griten Griten con locura Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Todos Vamos a bailar ¡Baila esta cumbia! ¡Baila esta cumbia! ¡Baila esta cumbia! Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Tomen Todo su pareja Todos Vamos a gozar Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y griten Griten con locura ¡Hey! ¡Arriba los premios En la radio! ¡Baila esta cumbia! 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 ¡Baila esta cumbia!